¡Hola a todos! Bienvenidos al Rincón de Ángela. En esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer este tipo de decoración en los botes con flores en goma eva. Muy fácil y muy divertido. Veréis cómo va a quedar. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Bien, para comenzar necesitaremos una bola de porespan, un bote, goma eva, un cúter y tijeras. Bueno, la plancha también. Os explico cómo hacer la primera parte. La bola la cortamos por la mitad y la pegamos aquí encima para que quede justo en lo que abarca el tapón, que queda aquí pegadita. Luego calentamos la goma eva, se le pone por encima, se le da la forma y pegamos por el borde la goma eva. ¿Vale? Yo es que ya lo tengo hecho aquí. Entonces quedaría así. ¿Veis? Esto no ha quedado muy bien, queda un poco así arrugado, pero luego le vamos a pegar aquí la tira esta de goma eva que le va a tapar todas las imperfecciones que tiene. Para el siguiente paso vamos a necesitar cortadores de goma eva en forma de flor, del que tengáis por casa, el que os guste. Cortadores también de circulitos, estos que se hacen para los archivadores, cortar en circulitos. Goma eva de colores y la plancha. Os voy a enseñar a hacer la flor. Voy a usar este que me gusta más, que es el de la flor, así que es con un copito de nieve. Cortáis ya la goma eva varios trozos. Hacer esto tenéis que tener la plancha bien caliente. Ahora pegáis en la plancha La florecita de goma eva Le dais con el dedo Y la dejáis pegada hasta que se empiece a rizar Cuando empiece a coger calor Se empieza a hacer redondita A ver si lo podéis apreciar No está muy caliente la plancha Lo dejáis un poquito ¿Veis? Esta ya se queda así como redondita Como redondita Pues así vamos a hacer las flores Para decorar el bote Ponéis en la plancha Le dais con el dedito Que se vaya calentando bastante Y una vez que ya esté suficientemente caliente Ella sola se despega de la plancha y salta Aquí ya unas cuantas que he ido haciendo ¿Veis? Como van quedando Las pegáis en la plancha Y ella sola se queda enrizadita Y esta a ver si Si la despego ¿Veis? Si no queda muy rizada Pues le dais así con la mano La ponéis en forma de capullito Y esta lo mismo La grande Pues lo mismo Y le dais así Cuando salte de la plancha Si no está bastante cerrada En forma de capullito Pues le dais con la mano Y queda así ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con el bote Ya tenemos el bote Que lo hemos decorado anteriormente Y ahora es simplemente Ir pegándole la florecita Lo más juntas que podáis Para rellenar todo Lo más juntas que podáis ¡Suscríbete al canal! Una vez hayamos llenado todo Lo que es el tapón del bote Con las florecitas Llegando hasta el borde De la tira esta dorada No importa si la tapáis Yo le he puesto La unión de la parte esta Que se notaba la unión Le he puesto la flor esta grande Y ahora lo que vamos a hacer Son cortar pequeños circulitos Para ir pegándolos En el centro de la flor Bye Bye Suscríbete al canal! Una vez hemos pegado todos los centros de las flores, este es el resultado. Espero que os guste y si es así, suscribiros a mi canal y dadme un like. Hasta pronto. ¡Gracias!